El Pueblo Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos una semana más a el programa de Belingo. Reciban afectuosos saludos de Domingo Montes de Oca, director de la importante red de emisoras de Radio Faicán, de José Luis Gómez, director de los estudios discográficos Fiscán, de los demás compañeros que conforman el equipo de este programa y de quien les habla, David Hachuel. Al inicio de la semana pasada, nuestro compañero José Luis Gómez realizó una grabación especial de diversos temas de la AFU, que quiere decir Agrupación Folclórica Universitaria de la Laguna, que cuenta con unos destacados músicos y con extraordinarios solistas de gran prestigio, entre ellos los Gran Canarios, Mariví Cabo y Víctor Batista. Casi nada, estas dos voces tan maravillosas. Son un total de 13 canciones preciosas, las que vamos a escuchar a continuación. Las tres primeras son La Isa Parrandera, El Paseíto de Don Tomás y El Sorondongo de Lanzarote. ¡Viva tiene la pala del cura! ¡Viva tiene, pero no madura! ¡Pero no madura! ¡Pero no madura! ¡Viva tiene la pala del cura! ¡Pero no madura! 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 ¡Pero no Cuando este amor te parranda La de los huesos, fuérdeme el hueso Tú llevas los pantalones Pero soy yo la que manda Pero soy yo la que manda Cuando este amor te parranda Tus ojos morena me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mí Tráeme el tinkle a la patraca Y ven a cantar conmigo En la laguna lo aprueba una Y ven a cantar conmigo Solanero Solanero Y ven a cantar conmigo Y ven a cantar conmigo Y dicen, y dicen, y dicen que saben conocer Y dicen, y dicen, y dicen que saben voltar Y dicen, y dicen, y dicen que saben volver En lo alto de una ermita Y dicen, y dicen, y dicen que saben volver En lo alto de una ermita 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 Y dice, y dicen que la caballa En lo alto de una ermita Si adoro No te bailan Y yo, cuando mi reina Y yo, cuando duro No te bailan Y yo, cuando duro A mi reina Si tocan los Bueblades No te bailan Y yo, cuando duro Sí, cuando duro Y yo, cuando duro Si no calió Gavilanes Tengo una jaula envidiable Una noche de luna Cuba me fue a robar Y volviendo el próximo Se regaló el pará Se regaló el pará Se regaló el pará Una noche de luna Cuba me fue a robar En la vida A ti aprender Como en la lucha Tenería En la vida A ti aprender Como en la lucha Canaria Que más vale Tener magia Que más vale Fuena, fina, fina Te muresa Para vencer Te muresa Para vencer Para vencer Me duele O de paz Hacia la vida En la vida así aprende Ay mi niño Madre mi niña Se lo voy a decir Que me viene enamorando Por un guardia civil Por un guardia civil Por un guardia civil Madre mi niña Se lo voy a decir 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 Mi alegría Si tú te vas Pena mía Se marchita Se marchita Mi alegría Como se marchita Mi alegría En el campón En los tiempos De sequía En los tiempos De sequía Se marchita mi alegría Ay, soloco, ay, soloco, ay, soloco Quiero que mi madre me hace mejor Mi madre me hizo una camisita Que no me tapaba ni la barriga Ni tampoco el ombligo redondo Ay, soloco, ay, soloco, ay, soloco Vengo amigos como padres Que contento que me halló Tengo amigos como padres Que contento que me halló Poqueniza, capirales A que bailen guacamayos A que bailen guacamayos Me contento que me halló De una esquina a la otra Del techo al suelo De una esquina a la otra Del techo al suelo Aquí dentro de los cabrones Lo que te quiero Lo que te quiero, niña Lo que te quiero De una esquina a la otra Del techo al suelo No vayas niña, no vayas más Al pastre hijo del hongo mal Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval A los quince años Yo tuve un novio Que no quería más que a vivir Pero mi padre me dijo un día Que no tenía que despedir No vayas niña, no vayas más Al pastre hijo del hongo mal Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval Primera carta cayó en mi mano Y la segunda en mi corazón Y la tercera cayó en la arena Donde el marino me enamoró No vayas niña, no vayas más Al pastre hijo del hongo mal Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval Una mañana muy tempranito A la ventana fui mi amor Saqué el pañuelo y le hice seña Cogí la ropa y me fui con él No vayas niña, no vayas más Al pastre hijo del hongo mal Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval No vayas niña, no vayas más Al pastre hijo del hongo mal Porque estropean los zapatitos Los zapatitos del carnaval No vayas niña, no vayas más 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 No vayas más Al pastre hijo del hongo mal El zorotonto, el pongo del baile Que salve a la niña que entre y lo baile Ni soy de la tierra, ni soy de la dar Si este año no llueve me voy a pescar El Zorondondo, el baile que salga la niña que entre y lo baile El Zorondondo es un baile bonito, lo bailan los pobres, lo bailan los ritmos El Zorondondo, el baile que salga la niña que entre y lo baile Con gran cuidado que va a terminar, Zorondondo, Zorondondo, ponete cantar El Zorondondo, el baile que salga la niña que entre y lo baile Están ustedes escuchando el programa de Belingo Seguidamente escuchamos Santo Domingo de la Gomera Folía, Seguidillas y Saltonas y el Pasacatre Santo Domingo de la Calzada Llevo a mi amistad de madrugada De madrugada, de madrugada Santo Domingo de la Calzada Vienen de Agulo, la del cercao Truecan los higos por un costao Por un costao, por un costao Vienen de Agulo, la del cercao Una mañana me llenarure Con buena parra, echan si pude Echan si pude, echan si pude Una mañana me llenarure Gente amargada me dieron vino Vive muy pronto, más de un camino Más de un camino, más de un camino Esta amargada me dieron vino Cuando en el cedro nos encontramos Vive en tus ojos que nos gustamos Que nos gustamos, que nos gustamos Cuando en el cerro nos encontramos La moderita de Punta Llana Que vola siempre dentro del alma Dentro del alma, dentro del alma La moderita de Punta Llana ¡Arriapalo! Mi lágrima, mi lágrima derramada Poquito a poco te quiero Poquito a poco te quiero Un mar de nubes que arrulla Aquellos que ya se fueron Un mar de nubes que arrullan Aquellos que ya se fueron Mis lágrimas derramadas Poquito a poco te quiero Poquito a poco te quiero A la borda de mi nave A la borda de mi nave Oyendo el triste gran nido De una aventurosa vez Oyendo el triste gran nido De una aventurosa vez Que ansiosa busca su nido Que ansiosa busca su nido Que se me rompe, que se me rompe Que se me rompe No me diré del manto No me diré del manto Que se me rompe Y no tengo marido Que me lo compre 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 Dice al pan duro Si te agarro en la sopa Yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro No me digas que digo Que no te quiero Pa' tener que decirte Pa' tener que decirte Que por ti muero Que por ti muero Que por ti muero Que por ti muero Y así es como se bailan Danzas antiguas Danzas antiguas Danzas antiguas Danzas antiguas Andando en la laguna Siempre lo encuentras A la tarde estudiante Radeando cuerda Radeando cuerda Radeando cuerda Radeando cuerda Y una novia en el hierro Que yo quería Engordándome jugo con quesadilla Con quesadilla Con quesadilla Con quesadilla La rezana que tengo La correa ayer En una targacera De ronco piel De ronco piel De ronco piel De ronco piel Yo le digo señores Que se despida Que se despida Cuando vienes a verme Vienes tan tarde Que me estoy desnudando Para acosarme Te estás desnudando Vuelve a ti a decir Que muchos malos ratos Paso yo por ti Dos pasos pa'lante Dos pasos pa'lante Dos pasos pa'lante A la media vuelta Vamos a empezar Dos pasos pa'lante Dos pasos pa'lante Dos pasos pa'lante Dos pasos pa'lante A la media vuelta Vamos a bailar Dos pasos pa'lante 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 A la media vuelta vamos a bailar Eso de darte un beso no me conviene El día que sea tuya aquí me tiene Y a la segunda noche vuelve al oído Buenas noches madama como te ha ido Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a bailar A mí me ha ido bien, adiós la gracia Te tengo preparada una calabaza Esa calabacita yo no la quiero Que me han dicho que tiene amores nuevos Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a bailar Esos amores nuevos se han engañado Se miran la cabeza pa'l otro lado A mí no me la miran tan fácilmente Donde la tengo ahora, la tengo siempre Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a bailar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lcán A la media vuelta vamos a bailar Vamos ahora con seguidillas de Gran Canaria Isa Majorera y Chiquilla Mía Se me vienen solas las penas mías Las esperancias, las de cuantos cantando Las de cuantos cantando Las seguidillas, las seguidillas niñas Las seguidillas Yo vivo pa'lante arriba, pasao te quedas Pasao te quedas, pasao te quedas Día que estallos tengas, día que estallos tengas Aún me quedas, aún me quedas niñas Tengo los pies molidos, ya ni los siento Ya ni los siento, los zapatos bonitos Los zapatos bonitos, son un buen momento Son un buen momento, niños, son un buen momento Corrieron los barrancos, suerte bendita Suerte bendita, porque eso lo agradece Porque eso lo agradece Hasta la fina, hasta la fina, niña, hasta la fina Va la mareta, niño, he de ir contigo He de ir contigo Por si te caes adentro, por si te caes adentro No sales vivo, no sales vivo, niño, no sales vivo Señores bailadores, pongan cuidado Porque las seguidillas, porque las seguidillas Se han terminado, se han terminado, niña, se han terminado No sales vivo, niña, se han terminado No sales vivo, niñor, niña, se han terminado No sales vivo, niña, ya sin Ч拷 Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café Dame la mañana Catalina, que me la quiero beber Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café De tus ojitos aldones, yo quisiera ser la dueña De tus ojitos aldones, yo quisiera ser la dueña Que enamoran corazones y las almas desesperan Que enamoran corazones y las almas desesperan La vida es una cadena y lo eslabones son Pedazos del corazón, del sentimiento y la pena La vida es una cadena A que van a los bailes las que no bailan A mantener paredes que no se caigan Que no se caigan niñas que no se caigan A que van a los bailes las que no bailan En el mar cuando va y venez No ves aquella barquilla En el mar cuando va y venez Así está mi corazón Cuando te espero y no venez Cuando te espero y no venez En el mar tanto va y venez Yo fui quien le dio la muerte al cangrejo colorado Yo fui quien le dio la muerte al cangrejo colorado A la botella de vino Y al rejo de pulpo asado Y al rejo de pulpo asado Al cangrejo colorado Solo aprendamos a tu balcón Oye vida mía es de cantar Quiero yo por ti mi corazón A ver tu mirada angelical A ver tu mirada angelical A ver tu mirada angelical Solo aprendamos a tu balcón Oye vida mía es de cantar Oye vida mía es de cantar Oye vida mía es de cantar Por tu querer Ya me tienes poquito perdido Tú eres mi bien Y por ti pierdo yo mi sentido Si tú te vas Que trataras de desecularme Yo sé muy bien Lo loquita que estás por besarme Porque cuando yo te miro chiquilla Mi alma vas a debirarte Tú ves que con tus desprecios chiquilla mía Vas a amadarte Porque cuando yo te beso Dicen tus labios que no me quieren Y en cambio me dices Siempre que sin tu nene Vivir no puedes ¡Hey! ¡Hey! Te vida mía es de Yisticos man�� Yir cambiar Yo te voy a disfrutar Real bien procuro Unir Por tu querer ya me tienes loquito perdido Tú eres mi bien y por ti pierdo yo mi sentido Si tú te vas y trataras de disimularte Yo sé muy bien lo loquita que estás por besarme Porque cuando yo te miro chiquilla mía no has de mirarte No ves que con tu desprecio chiquilla mía vas a amadarme Porque cuando yo te beso dices tus labios que no me quieres Y en cambio me dices siempre que sin un enem vivir no puedes Están ustedes escuchando el programa de Belingo La Agrupación Folclórica Universitaria, en este caso de La Laguna, Tenerife Nos ofrecen a continuación otros tres temas muy bonitos La Isa del Uno, La Polca de la Punta del Hidalgo Y Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste ¡Gracias! 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 En ti, en ti, rechicera del amor, en ti, en ti, puse todo mi querer, todo mi querer, todo mi querer, a unos ojos negros yo le consagré, todo mi querer, todo mi querer. A unos ojos negros yo le consagré, las aguas tranquilas, color esmeralda, la bahía llena de veritas blancas, son barcos de vela que cruzan las aguas, parecen a mi hombre moviendo las alas. En ti, en ti, rechicera del amor, en ti, en ti, puse todo mi querer. En ti, en ti, rechicera del amor, en ti, en ti, puse todo mi querer, todo mi querer. A unos ojos negros yo le consagré, todo mi querer. A unos ojos negros yo le consagré, quítate del sol, quítate del sol, mata arena. Quítate del sol, quítate del sol, mata arena. Si crees que por ti tanto, tengo el corazón alegre, yo soy como el pobre cine. Si crees que por ti tanto, tengo el corazón alegre, yo soy como el pobre cine. Que cuando canta se mueve, que cuando canta se mueve, que cuando canta se mueve, si crees que por ti tanto, tengo el corazón alegre. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo, pa' que tu madre no diga, que con verte me mantengo, que con verte me mantengo. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo, que con verte me mantengo, que con verte me mantengo. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo, que con verte me mantengo. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo, que con verte me mantengo. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo, que con verte me mantengo. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo, que con verte me mantengo. Que una pulga saltando rompe un lebrillo que rompe un lebrillo que rompe un lebrillo Eso es mentira, madre, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira Que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía Con esta gracera no hay quien cante, no hay quien cante, no hay quien cante Eche otro cristiano y tire palandre, y tire palandre, y tire palandre No pretenda mi niña que me tanto, que me tanto, que me tanto Que tu madre me tiene por arrecanto, por arrecanto, por arrecanto Santo Domingo, ven a la sala, llévame a misa, ven a la jugada Coge tu manda, sala sereno, las reventadas, cura tus vuelos En la taberna, de madrugada, vino ya si no, sueña sin nada Que tu madre me tiene por arrecanto, que me tanto, que me tanto, que me tanto Antes de despedir este espacio de hoy, queremos saludar afectuosamente A una pareja, un matrimonio popularísimo En los carnavales de Gran Canaria, y digo bien, de Gran Canaria Porque desde hace un puñado de años, no solo están presentes En las carnestolendas de la capital, sino también Son los personajes más populares de Telde Y de Maspalomas, entre otros de nuestra querida isla Sus nombres naturales son Ángel Santana Herrera y María de los Ángeles Estupiñán Hernando Más conocidos por Angelito y Mari Y su nombre artístico es El Emérito y Corina En su viejo disfraz carnavalero, Angelito va uniformado de capitán general de los ejércitos Con su pechera cargadísima de medallas La bandera de España y un fajín militar del año 1936 Y Mari, guapísima como siempre Con su elegante traje negro de estilo andaluz Su correspondiente mantilla Una vistosa peineta Y también con la banda que representa la bandera española Como tiene que ser A este maravilloso matrimonio Extraordinarios personajes carnavaleros Le dedicamos una populariza Con la que finalizan su brillante actuación En este programa de Belingo La agrupación folclórica de la Universidad De la Ciudad Tinerfeña de La Laguna La agrupación folclórica de la Universidad La agrupación folclórica de la Universidad La agrupación folclórica de la Universidad Evidente temblará Pero sin perder el vino Pero sin perder el vino La noche es indefinido Dice que te vas, dice que te vas para la gobera Dice que te vas, dice que te vas pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la gobera Ponte tu traje de maga Llena el alma de alegría Ponte tu traje de maga Llena el alma de alegría Olvida todas sus penas Que vamos de romería Que vamos de romería Llena el alma de alegría El surrón del bote yo lo traigo aquí El que quiera lo fio, me lo pide a mí El surrón del bote yo lo traigo aquí La que sabes tú, la que sabes tú De una esquina a la otra del techo al suelo Aquí dentro no sabe lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina a la otra del techo al suelo De una esquina a la otra del techo al suelo Aquí dentro no sabe lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina a la otra del techo al suelo Estimados oyentes, muy buen día a todos Gracias por la atención prestada Y el próximo sábado será otro día Con un nuevo programa de Belingo en esta misma sintonía Belingo El pico canta en el monte, el capirote El capirote El capirote De la higuera El pico canta en el monte, el capirote El capirote, el capirote en la higuera, el gorriote, los cigares, el canario, el canario, el canario, cuando quiera. ¡Ay, canario! ¡Donde quieras! ¡Ay, canario! 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 ¡Ay! ¡Ay, canario! 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 ¡Ay, canario!